si no es ni tu papá tu mamá no ahí está ahí Michael 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 al polo al polo como decía Nere 5 soles para la casa 5 soles para la casa 5 soles para la casa ¿sí, mamá? ¿quién es tu papá? ¿tu mamá? ¿ya está llegando? ¿ya viene? ¿y Fernando? ¿ha salido? ¿ha salido? si, el Michael no tiene miedo a la cámara creía que iba a llorar el Michael ¿no? Carmen, eso te dejó Silvia estaba esperando te dejó Silvia sí, pues vinieron a Wendy ya que estaba en la tarde no es todo, hasta que va a estar 5 o 6 5 soles 5 soles para ir al cine ah, sí, lo tuvieron hasta aquí con la unidad claro ¿y cómo llegó el tío? bueno, no sí, que voy a ir voy a ir a ir a la gente ¿cuál es? 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 6 8 4 ¿cuál es? sí, sí, sí ¿cuál es? 5 2 2 3 que han salido a comprar! su 3 Abrele la puerta, hasta a Lila te apagó a Lila ¿Vos no estás cargada? ¿No es más lo que está? ¿No es más lo que está? No, no es más lo que está ¿En Nacimiento? ¿En Nacimiento? ¿Cómo está? ¿En el celular? ¿En Nacimiento? 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 No es la pintura, es no la pared. ¡Sí, es la pared! ¿Qué haces? ¿Ves? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me enseñó aquí como este... ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ah, sí, no me damos más. Sí, es para poder. Coca, hemos saludado a Pipo cuando hemos venido. Está con Verda ahí, sentado en la banca. ¿En la banca? Ahorita sí, ahorita sí, están en las dos. Entonces, lo hemos saludado. Sí, ya después del tiempo. Por Navidad, lo hemos saludado. Ahí pensé que estaba con su silla. No, con su banca. Y nos contó que te saludó anoche, dice, a ti con Luchito. Anoche te saludó con Luchito. Toma. La saca con silla de ruedas. ¿Va qué? Está sentada en la banca. No puedo apoyarse muy bien, pues. Con el pie. Entonces, un pie. ¿Cómo se sentó la pisa? ¿Cómo se sentó la pisa? ¿Cómo se sentó la pisa? ¿Cómo se sentó? ¿Qué joven? Está apoyada, seguramente. ¿Cómo se sentó? Está apoyada, puedes saludar. Te veo guada, papá. Claro. La verdad es que siente la diferencia. No sé, pues es así. Todo te sirve. Todo te sirve. Cuando sale esta pisa y el señor vuelves. ¿Cómo se sentó? estaba contando que anoche han reventado bastantes cohetes así estaba contando sí allá en la casa también Ajá, pero no han regresado tantos minutos, o sea, tan, 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 perdón, no, sino porque eran 10 minutos para las 12, así empezaron a avanzar. Porque antes de las 8, de las 6, estaban avanzando, ¿no? Antiguamente, igual. Sí, pero ahora ya no. Ah, pero mira, lo más rápido es todo lo que está. Ay, ya. Es que yo siento que están, están queriendo convivir, porque hay que ir a la vida, ¿sí? Y que ahí él esté, ah, y que está encerrado ahí. Está encerrado ahí, Michael. Creo que él quiere estar caminando, ¿cuál es? ¿Qué es ese Michael? ¿Qué camina? Pues él quiere estar caminando. Ah, choco, choco. ¿Qué? Lo que se arma, él no quiere patear. Ah, entonces tú eres. La pelota no leGsó. Que hay una pelota. La pelota. ¿La pelota quiere patear? Ah, está bien. Que todos, todos, parecen. Como si fuera pelota, todos los patear. Ah, esta en la one. Michael ¿Ya? Helada Helada o sin helada Al polvo Al polvo Mira, el honor está durmiendo acá ¿Qué te honor? ¿Qué te honor? ¿Qué te honor? ¿Sí? ¿Qué te honor? ¿Ya te honor? ¿Ya te honor? ¿Sí? Ah, no tenemos puestables Ya, te pasa un momento Sí Dice que está viendo el canal español Sí, ya ¿Sí? ¿Qué te honor? ¿Ya lo hiciste? ¡Ah! ¿Qué te honor? ¿Qué te honor? ¿Qué te honor? ¿Qué te honor? Pero por esto Lo canta de... A mis trabajos ¿Pero unos servillitos más? Esa la vez A las cinco Hasta Muy Bueno Bueno Vamos No, 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 no. ¿Chino está tomando? ¿Chino mandarín? ¿Chino? 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 Gracias, Silvia. Saludos para mí también. ¿Quién quiere hacer? Ya se puede. Se filma tú. Ya, ya, gracias. ¿Tú sigues filmando entonces? Está bien. Dale a su juguete al perro. Sí, dale. ¿Aló? ¿Aló? ¿Silvia? Sí. Feliz Navidad, Silvia. No, recién acá vamos y díganos. ¿Aquí aquí? Sí, venimos. Ah, sí, pero aquí la venimos. A la 1.